Esta es la Casa del Río Fernando Martínez ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué es la Casa del Río? ¿Qué es este lugar? Es un centro cultural dedicado a la cinematografía latinoamericana, guatemalteca y de todo el mundo ¿Y vos qué haces acá? Yo venía pasando y me calaron ¿Hace cuánto? ¿Hace 10 años? Hace 11 años Nos tocó como ingenianos la idea pero ahí vamos porque no la recrean todo el tiempo Es un espacio muy dinámico parece, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora tenemos el compromiso de que el cine sea institucionalizado todos los viernes tenemos una función de cine pero el espacio está abierto para los artistas plásticos, para los músicos En fin, la casa es para todas las artes O sea, si algún artista quiere llegar a la antigua, este es el espacio para encontrarlos. Sí, sería muy interesante ver qué propuesta traen, ¿verdad? Es un espacio para traer propuestas ¿Cómo pueden contactarse con ustedes, Fernando Martínez? Viniendo, la mejor manera viniendo cuando el espacio está abierto estamos abiertos de 8 a 2 de la tarde todos los días, a excepción de lunes y martes y en las noches también hay día bohemia a partir de las 4 a 10 de la noche. ¿Qué día? De miércoles a domingos Perfecto, ¿y el día bohemia qué día es? El más bohemia de todos va a ser el día sábado porque vamos a tener música en vivo. Perfecto, y si no fuera de la mejor manera y fuera de la manera posible ¿Cuál sería el medio de contacto a través de las redes? Tenemos instagram como la casa del río GT ese es nuestro IG y en facebook tenemos dos cuentas pero la más formal es la casa del río GT aunque también tenemos una cuenta de solo música que es la casa del río cualquiera de las dos cuentas nos pueden agregar y mandarnos un mensaje, ¿verdad? Recuerden que la casa del río está en antiguo Guatemala así que no es la casa del río Brasil porque sí existe otro lugar en Brasil que se llama la casa del río ¿Y por qué este lugar tiene esta estética? Bueno, la verdad, la verdad restauramos una casa un poco viejita creemos que esta fue la forma original por los números que tienen las vigas ahí lo pueden observar en algún momento tiene todavía la madera original fue un molino viejo que según se cree fue de los franciscanos porque los franciscanos se establecieron en esta finca en 1542 y el molino lo hicieron funcionar más o menos 200 años pero luego el río fue vagando del caudal y ya se volvió una casa de habitación ¿Estamos al lado de qué río? El río Pensativo y además de cine y música acá veo que también hay cuadros de artistas plásticos Sí, tenemos en exhibición la obra de Ana Cristina García Cabezas con una propuesta sobre el CAN que es la cosmovisión maya es uno de los nahuales es significado por la serpiente y bueno, ahí tiene una propuesta muy interesante acompañado de Alexis Rojas que ahí tiene otro cuadro él es artista huehueteco Ajá, muy interesante ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición? Pues en teoría más o menos a mediados del mes de febrero perfecto así que todavía pueden venir a verla y pueden venir a adquirirlos perfecto es Ancris Santizo García están en la venta los cuadros qué interesante bueno, Fernando vamos a terminar dando una vuelta por la casa del río a ver qué otras sorpresas tiene para compartir ¿Nos querés llevar? Sí, claro, por supuesto ¿Esto qué es? Esta es la pequeña sala de cine aún no tiene nombre no la hemos bautizado con el nombre de nadie pero este fue el motor de la casa precisamente tenía wow como se ve curioso tenía un pilar en medio entonces eso hacía muy complicada la proyección pero ese mismo pilar le dio esta forma que si se dan cuenta es una forma de L y tiene los ángulos del río pensativo porque lo único que me llamó la atención es que la casa había sido construida con ángulos a 45 grados y bueno eso le dio la forma a esta sala muy interesante acá se ponen películas de Hollywood pues ponemos de todo no excluimos en ninguna de las culturas también Hollywood es parte de América y de América somos todos así que a veces también vemos Hollywood pero principalmente vemos otros tipos de narrativas un poco más independientes ¿Alguna que quisieras recomendar? Bueno acabamos de ver Güeros una película mexicana hermosa súper recomendada porque usa la frase de Allende de ser joven y no ser revolucionario es contradicción ¿verdad? entonces súper recomendada creo que es un tipo de narrativa muy actual pero hay otras hay muchas más ¿verdad? ¿Puedes decir de vuelta el nombre de la peli? Güeros Güeros bueno excelente vamos al siguiente salón al siguiente salón bueno voy a venir por acá a este le llamamos el túnel el túnel fue creado para que los músicos pudieran tener recitales acá y eso pues mejoraba mucho la acústica sin necesidad de de usar mucha amplificación se ha usado ya varias veces quienes más saben preferían usar este espacio cuando no ha tenido butacas son unas bandas de pop post-punk rock y bueno por ahí blues algo un poquito más tranquilo pero este túnel permite que la música no rebote igual que la forma es todo un sistema creado para evitar eso ¿verdad? aquí estamos viendo el transepto le llamamos transepto a esto esto está basado en la arquitectura antigüeña aquí muy cerca vivió Diego de Porres que fue un arquitecto antigüeño que creó este sistema de bóvedas entonces le quisimos hacer un pequeño homenaje creando esta pequeña bóveda esa arquitectura sísmica antisísmica de la colonia y lo que hicimos pues fue replicarlo modernamente para crear este baño que pensé que también lo pudiera significar ahí tenemos un banquito este baño es muy interesante está lleno de plantas ¿como se llama este baño? bueno no tiene nombre aún pero es un baño dedicado a las orquídeas sobre todo porque crecen muchas orquídeas en este valle y el río pues básicamente es un riachuelo que lo atraviesa entonces queríamos que el ambiente de la naturaleza estuviese presente ahí hay un banquito que es una pieza muy curiosa que interesante ¿como se usa? ¿los puede mostrar? básicamente porque bueno no creo que les vaya enseñando el modelo usado pero esta es la forma correcta de aceptarse en el inodoro aunque no lo crean no me digas el inodoro es una invención del siglo XIX y en los países asiáticos tanto como en América no se usaba los pies en el suelo sino básicamente pues hacíamos nuestras necesidades en un ángulo de 45 grados eso está demostrado antropológicamente en todas las culturas entonces al hacer esto lo que pasa es que liberamos ciertas toxinas de nuestro cuerpo que quedan atrapadas porque cuando crearon el inodoro lo hicieron de alguna manera burguesa pensando que se miraba más bonito y más fino pero no pensando en la anatomía y como siempre replicamos modelos y no los cuestionamos pues eso ha creado muchas enfermedades y esto viene a ser una solución y algo tan cotidiano como usar el inodoro que interesante osea que la casa del río además de apoyar el arte apoya la salud del bienestar humano así es apoyemos todas las creaciones todas las propuestas creativas que mejoren la vida del entorno el entorno los seres humanos el arte y este banquito donde se puede conseguir Fernando? Hijo les tengo que hablar de Joaquín Carboni marinero creador creativo y bueno a través de tu cuenta digo yo cuantos nos vas a decir porque ahí si no se espero no guiarnos mal sigamos con esto y después vemos como se consigue este banquito maravilloso milagroso este tal vez el último cuarto todavía no está terminado pero que tal vez es la parte que más habla de hallazgos como arqueológicos de la casa actualmente estamos haciendo una catalogación de las colecciones que nos donan de películas curiosamente ya lo que es un dvd ya es un formato desactualizado verdad? entonces estamos tratando de transferirlos a discos duros para que algunos documentales sobre todo aquellos que son realizados por artistas nacionales puedan pasar a heredar ese es uno de los objetivos de la casa también tener archivos poder heredarle a las futuras generaciones y aquí pueden ver pues diversas piezas arqueológicas que se han encontrado algunas de la colonia en su mayoría otras de la época prehispánica pero se han decidido pues exhibir para que la gente pueda tener un poco de acceso a la antropología que tiene que ver con lo viejo de esta casa verdad? y nos recuerda de que los gremios ya estaban muy bien instituidos en la época colonial en antigua ya había trabajadores de cada una de estas artes y es un poco también una manera de recordarnos que en la modernidad no deberíamos de dejar de trabajar en grupo los artistas sino más bien crear nuestro gremio estar en él fomentarlo hacerlo crecer el cine es un gremio también entonces por eso hemos puesto una exhibición los gremios artesanos para que no se nos olvide de eso muy interesante que más nos puede mostrar Fernando? bueno vamos a al patio siempre quiero que me quede y bueno esta es curiosamente la parte tal vez más importante de la casa la casa ahorita mismo es la que estamos reparando por eso se está usando menos pero la casa del río empezó en este sector aquí es donde se empezó a hacer cultura de por sí durante casi 5 años nos reunimos acá acá se reunían los artistas en años nuevos se prestaba esta área para que quienes no tenían familia pudieran compartir juntos crear una familia básicamente ese espacio fue de coyuntura aquí se hacían fiestas se hacía de todo entonces lo guardamos como una de las partes más especiales la luna está intocable ha estado ahí desde que llegó a la casa más o menos hace 10 años es la luna de Méliès y el espacio fue diseñado pensando en el estudio de George Méliès porque George Méliès creó un estudio que tenía un techo transparente traslúcido de manera que él pudiera usarlo como un estudio de filmación y pudiera alterar la luz solar a su conveniencia para efectos especiales entonces las primeras películas con efectos especiales son las que él hizo entre 1902 y 1920 lastimosamente cayó la segunda guerra mundial y en ese momento se usan las películas para hacer suelas de zapatos así que se terminan las películas de Méliès y solo logramos tener un acervo pequeño y entre ellas está el viaje a la luna o sea que el visionario había visto 60 años antes de que el hombre tocara la tierra que el hombre iba a viajar en un cuete y iba a llegar a la luna y la iba de alguna manera a colonizar yo creo que eso es lo que habla la casa del río o sea, somos tan grandes como nuestras ideas nos lo permiten como nuestra visión del futuro nos lo permite y eso es lo que queríamos dar a entender con este espacio excelente esto que está acá es una cometa, un barrilete si, este es el barrilete de Zumpango habla un poquito de la creación Día de Muertos nosotros estamos en un área súper creativa y este festival aunque pareciera más antiguo solo tiene 40 años y fue creado porque la gente estaba muy apática después del terremoto que sufrió Guatemala en el año 76 y bueno eso ayudó mucho a que la apatía se dispersara y el día de hoy es un festival bastante grande a nivel mundial que incluso ya hizo que lo llamaran patrimonio de la humanidad por eso mismo lo tenemos en exhibición y nos parece que es una de las conductas más hermosas que ha tenido la gente de comunitariamente no caer en apatía o ayudarse a salir de la apatía que creo que eso es lo que podría arreglar el mundo el día de hoy muy interesante y muchos trabajos parecidos ¿no? hay un detective que se llama Brian Storming ¿lo conoces? lucha en contra de la apatía justamente y el reggaetón, también detrás al reggaetón bueno pero ¿y que más hay por acá? mostrame una cosa más las sirenas las sirenas lo que pasa es que en el narrativo encontramos muchas sirenas de por si la ciudad tiene los únicos seres que aparecen entre las iglesias que no son de la mitología digamos religiosa son las sirenas y es que hacen mención a la isla de Olafo perdón a la heliada y a la odisea y habla de la experiencia de Homero cuando escuchó el grito de las sirenas y pidió a sus compañeros que lo amarraran en un mástil para evitar distraerse de su misión y claro imagínense ustedes el canto de las sirenas que tan agradable ha de ser que estando amarrado en un mástil él se moría por ir donde ellas estaban ¿no? entonces estas dos sirenas son un ícono de la casa que recuerda a eso un poco que hay que mantener los pies en la tierra y hay que regresar a la misión las sirenas son un distractor muy hermoso, muy bello pero al final la misión es una ¿verdad? por eso se aparecen representadas en muchos monasterios de antigua porque le recordaban a los jóvenes que tenían que seguir adelante con su camino religioso pero acá nos recuerdan que tenemos que seguir con nuestra misión de artistas ¿no? para eso estamos ¿y esto que saca que es? esto es nuestro lobo básicamente la casa del río el río tuvo tres molinos y este ha sido la rueca de uno de esos tres la logramos encontrar después de una buena búsqueda y bueno restaurarla fue todo un dilema durante la época de la pandemia y la colocamos pues exactamente como aparece en nuestro lobo justo al lado de la casa ¿verdad? tal cual se manejaba estas se movían por el agua y pues permitían que en ese momento se moliera con ellas su principal función era moler el maíz, el río ¿esto está totalmente funcional decís? sí, tiene un sistema de agua, ahorita mismo no está funcional pero un sistema de agua que la puede hacer mover pero bueno queríamos exhibirla para que la gente supiera que curiosamente todo el tema del cine viene también de ese movimiento cíclico ¿no? y que para nosotros en antigua pues eso fue digamos el precursor de la era industrial que también creó las máquinas de cine ¿verdad? y ha creado otro tipo de tecnologías que ahorita mismo ya están evolucionadas hablando de máquinas de cine solamente quisiera preguntarte acerca de las que están en la entrada cosa más rara pues este es el cine que existió en el parque central fue fundado en 1913 por don Luis Díaz y bueno la suerte que tuvimos es poder exhibir las máquinas en la inauguración de la casa aquí tiene todavía su ficha con la que fueron exhibidas y pues aquí están ¿verdad? son básicamente un retrato de la forma de vivir en el siglo pasado ¿verdad? el día de hoy esto sería muy complicado de manipular pero aún hay cines que lo hacen el problema es que encierran mucho calor aquí no tiene la lámpara la lámpara es la planta que ustedes ven acá es exactamente del mismo tamaño que esta planta y de ahí es donde proviene la luz lo que pasa es que pusimos una cola de quetzal significando que es la luz de la casa ¿verdad? la naturaleza se llama la planta cola de quetzal cola de quetzal muy bonita entonces de alguna manera la casa del río está haciendo una llamada a los artistas y las artistas del mundo parece sí, bueno, sí ya nos vienen acá por naturaleza y ha sido muy agradable recibirlos y hay muchos amigos regados por todo el mundo que la conocen y saben que esta siempre va a ser su casa y bueno, tal vez el reto de nosotros es que el espacio sin que nosotros lo echemos a andar pueda seguir su propia existencia seguir siendo casa de varios ¿verdad? como lo ha sido y bueno, y seguir con su visión vocacional que siempre está ligada a las siete artes que forman el cine ya sea juntas o separadas ¿verdad? ajá, perfecto bueno, Fernando, mientras meto el dedo dentro de la cámara porque no soy camarógrafo le agradezco mucho y bueno, que siga rodando la rueca de la casa del río sí, ojalá que sí, que siga haciéndose arte perfecto que siempre haya arte, que no pare muchas gracias 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 a vos y chao gracias